Hola de nuevo, buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches, depende de donde nos estéis viendo. Bienvenidos a esta jornada que ha organizado ADIC para un poco informaros sobre la actualidad del sector en obras hidráulicas, sobre qué inversiones se están haciendo en el mismo, sobre el perfil técnico que se está demandando actualmente dentro del sector y bueno, pues en definitiva también para que nos conozcáis un poquito más y sepáis quiénes somos y lo que hacemos. Entonces, bueno, sin mayor presentación voy a empezar dándole la bienvenida a Víctor Flores Casillas, que es uno de nuestros profesores dentro del máster y es el actual director en el Departamento de Obras Hidráulicas y Marítimas, la Dirección Técnica de FCC Construcción. Dentro de nuestro máster imparte los temas relativos a hidrología, hidráulica, normativa internacional y visión general de las obras hidráulicas en el mundo y también imparte el módulo relativo a presas y canales. Y bueno, pues sin mucha más presentación doy paso a Víctor Flores. Adelante, Víctor. Muy bien. Bueno, pues yo quería comentaros un poco sobre las oportunidades y nuevos desarrollos en el sector hidráulico, sobre todo para que sepáis que el ingeniero hidráulico y el técnico en ingeniería hidráulica tiene un futuro muy prometedor. Es una oportunidad que está permanentemente en auge y es sencillo de ver porque al final todos los temas relacionados con el sector hidráulico son temas de servicios a la comunidad en general, de todos los tipos. Ahora vamos a ver cuáles serían más o menos las diferentes posibilidades que tendría un ingeniero hidráulico y por qué. Primero vamos a ver una cosa y es que para enfrentarse a los temas de ingeniería hidráulica nos encontramos con un par de problemas, problemas que podemos resolver, que sabemos resolver, pero que hacen un poco particular la ingeniería hidráulica. Lo primero de todo es que trabajamos con el medio natural, con lo cual tenemos una serie de condicionantes externos, condicionantes naturales, la pluviometría, el viento, toda esta serie de cuestiones naturales, no solamente externas, atmosféricas, sino también las geológicas, interiores al terreno, que nos afectan bastante en cuanto a la forma de trabajar. Son unas variables que en principio son predecibles en forma general, en cuanto a que se estudia como los temas de hidrología, que se estudian como una tipología, digamos, de estadística que se llama estocástica, con la cual sabemos predicciones anuales, totales, pero no sabremos predicciones locales y diarias, salvo dos o tres días antes. Al final, en el planeta del 100% que hay, solamente hay un 3% de agua dulce que podemos emplear, y de esa agua dulce, de todo el agua que tenemos, que podríamos emplear para el asecimiento y tal, solamente tenemos un 1 por 10.000 de esa parte disponible en su estado natural para el consumo humano. Lo siguiente que nos encontramos, el segundo problema, es que el riesgo sucede en casi todas las actividades ingenieriles, pero en este caso también lo es, el riesgo nunca es nulo, sobre todo el riesgo en cuanto a que nosotros tenemos muy difícil predecir las circunstancias en las que va a estar moviéndose una cierta estructura, nuestras estructuras hidráulicas, van a estar afectadas por una serie de efectos, que son los mismos que hemos visto en la diapositiva anterior, de las fuerzas naturales que llegan, y tendremos, ahora que tenemos muchos estudios, tendremos muchos datos, y con todos esos datos, nosotros vamos a definir una serie de riesgos aceptados. Vamos a trabajar considerando que no hay un riesgo nulo, sino que nosotros vamos a poder aceptar el vivir, o el convivir con la naturaleza con una serie de riesgos no muy altos. Entonces, alguien tiene que estudiar todo esto, y los campos en los que podemos trabajar dentro de la ingeniería hidráulica, lo que pueden trabajar los técnicos en ingeniería hidráulica y los ingenieros hidráulicos, son básicamente en estas. Quizá hay alguno más, pero son las más generales. Uno sería en la búsqueda y análisis de las aportaciones, que es lo que ocurre, a ver si tengo agua suficiente o no. En obras de control y de regulación, ahí tengo mis zonas de almacenamiento, mis zonas de redistribución, etcétera, y lo voy a hacer con una serie de obras específicas. La posibilidad, perdón, de depurar las aguas, es decir, tengo que hacer que todas las aguas que yo estoy aprovechando, las pueda aprovechar de verdad, es decir, necesito hacer una pequeña depuración previa para poder yo usarlas, y una vez usadas, tengo que intentar hacer lo posible para poder recuperarlas al propio entorno, o poder devolverlas a veces. También, además, tenemos obras de defensa contra inundaciones, ahora veremos un poquito más pormenorizado esto, obras de energía hidroeléctrica, vamos a ver que es un tipo de energía de muy baja contaminación frente al resto de las energías, todas ellas al final tienen algún tipo de carga contaminante, pero aquí vamos a poder reducir el CO2 de otro tipo de energía. Incluso he añadido alguna cuestión más, que son los temas de hidráulica fluvial, incluso de navegación fluvial. Bueno, en cuanto al campo de las aportaciones, nosotros lo que necesitamos ver es si hay agua en cantidad y en calidad suficiente para poder, bueno, suministrarlo para abastecimientos, para arreglos y distintas utilidades, porque también las industrias van a necesitar sus aportaciones propias de agua. Y necesitamos que llegue hasta todos, hasta todo el mundo, digamos, estamos haciendo un reparto más o menos universal de las propias aguas, con toda la problemática legal que puede tener esto, pero nosotros como ingenieros necesitamos intentar darles a todos con un caudal y una presión suficiente, es decir, que tengan agua y que tengan la posibilidad de que llegue el agua con unas prestaciones suficientes para que puedan poner calentadores, para que puedan subir por lo menos a unas ciertas alturas de los pisos, etcétera, ¿vale? Y además con calidad, ¿bien? Para cada uno de ellos. Bueno, en cuanto al campo de trabajo, este es el de las grandes obras hidráulicas, ¿no? Serán obras de control y regulación, ¿eh? Pero para que veáis que no solamente nos dedicamos a hacer este tipo de obras, sino todo lo demás que estamos viendo, pues estoy remarcándolo un poco, ¿no? Aquí lo que ocurre es que necesitamos tener el agua más o menos a nuestra demanda, es decir, que vamos a querer tener el agua cuando queramos y en la cantidad que queramos. Esto será o no posible, ¿no? Tendremos una serie de, queramos, de coeficientes de reparto que podremos establecer o no, ¿eh? Pero para eso nosotros necesitamos tener una serie de obras que nos van a servir para almacenar el agua, como puede ser una presa, un depósito, etcétera. Son obras hidráulicas esas para distribuir al agua, que tendremos canalizaciones, tanto canales como conductos de todo tipo para hacer nuestra distribución de la red y una serie de obras de derivación y de conducción que más o menos se pueden integrar también en el resto de las cuestiones. Necesito hacer mis tomas, mis boca tomas, para poder yo derivar y utilizarlo en zonas diferentes y con presión suficiente. Además está el campo de la depuración de aguas. Es un campo que es bastante diferente al resto, ¿vale? Pero también está integrado dentro de lo que son las obras hidráulicas. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que normalmente el especialista en depuración de agua pues tiene una serie de requisitos y una serie de conocimientos adicionales a lo que es la propia ingeniería estructural o la ingeniería hidráulica en sí. Tienen muchas cosas en común, pero lo que necesitamos es realmente ese agua que hemos obtenido en una captación, reintegrarlo al medio o incluso generar que sea apto para consumo. Entonces, haremos tratamientos de aguas para consumo, tratamientos de aguas residuales, tratamientos terciarios que son tratamientos avanzados, digamos, para poder reutilizar las aguas en cada vez más empleos posteriores, un agua depurada, o incluso tenemos también la desalación de agua de mar o de agua salobre para abastecimientos que vamos a poder emplear en zonas donde no tengamos disposición de agua de otra forma. En cuanto a otro tipo de obras dentro del campo de la ingeniería hidráulica, tenemos las obras de defensas contra inundación. Más que defensas, necesitamos convivir y adaptarnos, es lo que digo ahí, al espacio fluvial, ¿no? Porque el espacio fluvial es un espacio natural y necesitamos convivir con él, mantenerlo lo más posible en sus condiciones naturales, pero está claro que muchas veces, digamos, el hombre lo que ha hecho ha sido acotar mucho la zona por donde los ríos circulaban anteriormente, ha ido estrechándoles los cauces y ahora nos encontramos con la necesidad de proteger también a las personas frente a la deriva natural del propio cauce, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos que hacer obras que serán obras de protección y de defensa de márgenes. También, además, tenemos que estudiar los puentes que pasan sobre un río, ¿no? Los puentes fluviales y estudiaremos problemas que se originan en los propios apoyos, en las cimentaciones de esos puentes, que son problemas de sopravación y de control de erosión. Y, finalmente, acabaríamos haciendo obras de restauración fluvial en las zonas donde podemos hacerlo, donde podamos llegar a hacerlo. Pero el campo es muy amplio, como veis. Bien, otro campo también muy amplio, importante también, es el de la energía hidroeléctrica, ¿vale? Necesitamos generar energía reduciendo la cantidad de CO2, que al final es casi una moneda de trato entre las distintas industrias energéticas. Y, bueno, pues para eso la energía hidroeléctrica tiene un valor muy importante. Tendremos centrales hidroeléctricas que nosotros diseñaremos o estaremos en parte del diseño y podrán ser centrales de embalse, digamos, donde tenga un salto importante de la propia presa. Centrales con derivación a filo de agua, donde yo lo que hago es simplemente una pequeña retención para hacer el desvío y lo que hago es que el conducto va a ir normalmente en un conducto en lámina libre muy plano hasta una zona donde tenga una caída suficiente para generar la energía, ¿no? Tenemos también centrales que se ejecutan en caverna, por debajo prácticamente de las propias presas. Y también tenemos centrales reversibles en las que podemos utilizar, si es posible, bueno, pues el uso más barato de la energía para elevar el agua a una cierta zona que después nos puede dar servicio a partir de un incierto. Y casi por último, lo que tenemos son el campo de la navegación fluvial. Tenemos todo lo que es, aparte de los temas que hemos visto de encauzar el río y tal, bueno, pues también tenemos otra serie de cuestiones en las que interviene también el ingeniero hidráulico, como es el campo de la navegación fluvial, porque necesitamos, o bueno, nos gustaría favorecer el transporte fluvial de mercancías en zonas que son susceptibles de ello. De hecho, hay una serie de proyectos muy importantes, como el proyecto del río Maddalena, la navegabilidad del río Maddalena, y otros bastante de similares características que van a servir, bueno, pues para hacer los grandes transportes a lo largo del río mediante este tipo de elementos, barcos grandes. Entonces, para eso necesitamos ríos navegables, bien, necesitamos hacer navegables ríos, es decir, que hay veces que tenemos que estrechar las zonas por donde deben circular los barcos, digamos, que tendremos que habilitar exclusas para poder hacer una serie de saltos en caso de que sea necesario y hacerlo mediante este tipo de dispositivos. También tendremos que proyectar y estaremos en parte de la proyección de los puentes de Gran Luz y Gran Gálibo, yo me acuerdo de haber trabajado en el puente de Bidin, por ejemplo, sobre el Danubio, o puentes sobre ríos grandes también en España, donde, bueno, pues el ingeniero hidráulico también hace su labor estudiando la hidráulica fluvial del cauce, del propio Danubio, y de los problemas de desocabación y erosión que pueden tener ese tipo de cimentaciones como la que veis en la foto, e incluso diseñar protecciones especiales en caso de que sea necesario. Bueno, ya como resumen final, diríamos que este tipo de la ingeniería hidráulica dentro de la ingeniería civil es un sector que está en auge de forma global, digamos, en España ahora mismo, en fin, se está haciendo, estamos todavía saliendo, digamos, de la crisis y las obras que se están haciendo son obras de gran magnitud, pero sí de gran importancia, porque son obras sobre todo de servicios urbanos que todavía están por rehacer. Pero, a lo largo, digamos, a lo ancho del mundo, más que a lo largo, pues vemos que todavía estamos en mantillas en algunas cuestiones relacionadas con el agua, con sus suministros, sus aportaciones e incluso sobre respecto a la energía hidroeléctrica. Por eso os escribí aquí que existe una permanente necesidad de realizar obras hidráulicas para el control y regulación de las aguas, para procurar suficiente caudal y para defendernos de los efectos de las crecidas inundaciones. Todo eso está agrupado dentro del ingeniería. También necesitamos agua de calidad y cantidad suficiente en condiciones para su empleo y los ingenieros hidráulicos dentro de equipos multidisciplinares, en este caso, mucho más amplios, serán artífices para realizar y dar forma a los proyectos que intenten solucionar este tipo de problemas. Y como, digamos, abarcando el resto de los temas, digamos que en el campo de la ingeniería las oportunidades que genera el sector son enormes, es que procurando una energía de muy baja contaminación y de permanente reparación. Es lo que tiene la energía hidráulica, sobre todo en zonas donde el fluir de los ríos es muy costoso. La posibilidad de intercambio de CO2 respecto a otras energías más contaminantes ha ampliado más las perspectivas para este tipo de fuentes de energía hidroeléctrica y ya finalmente la hidráulica de ríos es otro gran campo que no debemos olvidar y que nos permite el estudio de las infraestructuras que lo cruzan y de su adaptación, además del desarrollo de su aspecto navegable, tal como... Y esto es un poco lo que os quería comentar sobre la ingeniería hidráulica y sobre las posibilidades que tiene de trabajo dentro del ámbito de la ingeniería civil, que son muy amplias y además están muy por desarrollar. Muchísimas gracias, Víctor, por su presentación. Ha sido muy interesante. Espero que a la gente le haya parecido igual de interesante que a mí sobre el sector, la actualidad del mismo y el desarrollo que está teniendo. Y bueno, pues a continuación, después de Víctor, voy a presentaros a Olaya Mosquera Barreiro. Olaya Mosquera, además, bueno, al igual que Víctor, es ingeniera de caminos, canales y puertos, especializada en obras hidráulicas y desde 2007 trabaja como técnico de Subdirección General de Programación y Proyectos de Aguas de Galicia, en la Junta de Galicia. Y bueno, pues deciros también que es profesora dentro de nuestro máster que imparte la parte relativa a explotación y seguridad de presas y embalse. Y bueno, si no me ha quedado nada, Olaya, te doy paso, voy a cargar tu presentación. Antes de nada, os voy a hablar sobre el perfil técnico que se está demandando actualmente dentro del sector y lo que se está demandando en el mismo. Para que, bueno, los que desayáis trabajar en él sepáis qué conocimientos precisáis. Así que bueno, sin más que añadir, adelante, Olaya. Pues bueno, como os ha comentado Borja, imparto dentro del máster en Diseño, Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas. Pues bueno, soy una de las profesoras del módulo 5 que habla sobre explotación y seguridad de presas y embalses. Y en este sentido, pues os voy a hablar un poco de las competencias y el perfil técnico profesional que se demanda en el sector hidráulico en esta materia. Pues como introducción a mi exposición, quería recordaros un poco lo que indica el Real Decreto 9-2008, que es uno de los textos normativos que tenemos en España en materia de seguridad de presas y embalses. Pues lo que indica en cuanto a las competencias en materia de seguridad de presas y embalses tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas. Por un lado, este Real Decreto dice que corresponde a las administraciones públicas competentes en materia de seguridad de presas y embalses, pues aprobar la clasificación de la presa, informar los proyectos de presas, inspeccionar la construcción de nuevas presas, aprobar, pues bueno, algunos documentos relacionados con la seguridad de presas y embalses, como son las normas de explotación y los planes de emergencia de las presas. También evaluar el contenido de las revisiones de seguridad y de los informes de seguridad, establecer por raciones de seguridad condicionantes a la explotación ordinaria y ordenar vaciados, parciales o totales, en caso de que fuera necesario. Y, en general, velar por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que, en materia de seguridad, corresponden al titular de la presa. Bueno, por último, también dice que se debe mantener actualizado el registro de seguridad de presas y embalses. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que ya el Real Decreto 9.2008 está exigiendo a las administraciones públicas contar con técnicos que, de alguna forma, tengan formación relacionada con estas materias, que acabo de describir. Por otro lado, el mismo Real Decreto, en el artículo 367, habla de las obligaciones del titular. Esto es muy importante porque quizá el Real Decreto 9.2008 es el primer texto normativo que indica, digamos, específicamente qué obligaciones tiene que tener el titular, el propietario o el explotador de una presa. En este sentido, dice que los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 metros cúbicos, así sean de titularidad pública o privada, que existen en explotación, es decir, existentes, en construcción o que se vayan a construir, pues bueno, todas estas presas, digamos, que están obligadas a solicitar clasificación en función del riesgo y registro, ¿vale? Y en este sentido, pues es la primera obligación, digamos, específica que tiene un titular con respecto a su presa en relación a la seguridad y en relación a, digamos, las cuentas que tiene que darle a la administración, ¿vale?, que va a vigilar, digamos, su actuación. Además, dice que el titular deberá disponer de medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, es decir, aquí nos está diciendo que un titular de una presa tiene que contar con medios humanos, es decir, con personas, con conocimientos en esta materia y, por lo tanto, que den cuentas de sus actuaciones y que sepan de lo que están haciendo, lógicamente. Y además de lo indicado en anteriores apartados, pues bueno, debe cumplir con las normas técnicas de seguridad, que son unas normas que aún están en previsión de aprobación, ¿vale? Unos han aprobado, pero bueno, está prevista su aprobación y que son unas normas que nos dirán, pues ya más específicamente que tiene que cumplir un titular, ¿no?, a nivel técnico. También contar con solvencia económica suficiente para hacer frente a las exigencias de seguridad de las presas y los embalses, ¿vale? Y asumir las condiciones y adoptar las medidas que, a juicio de la Administración Pública competente, puedan ser precisas en las distintas fases de la vida de la presa, ¿vale? Tanto en proyecto, como en construcción, como explotación, como en puesta fuera de servicio. Además, bueno, debe facilitar a la Administración Pública cualquier información de la que disponga en relación a la seguridad de la presa y que le sea requerida por ella, ¿vale? Bien, todo esto era así un poco introductorio para indicaros que, en general, en materia de seguridad de presas y embalses, las competencias van a estar relacionadas con el proyecto, la construcción y la explotación de presas y embalses. Pero también con la elaboración de ciertos documentos técnicos, ¿vale? Que el titular tiene que contar, como son las normas de explotación, las propuestas de clasificación, los planes de emergencia y la ejecución de las revisiones de seguridad y la elaboración de informes resultado de esas revisiones. Por otro lado, también actuaciones, en general, relacionadas con la conservación, el mantenimiento, la vigilancia y la auscultación. Es decir, esas actuaciones que son más del día a día, pero no menos importantes, sino esenciales para la correcta explotación y la correcta gestión de la seguridad de una presa. En cuanto a los perfiles técnico-profesionales, pues yo diría que, por supuesto, ingenieros de caminos, canales y puertos o ingenieros civiles son absolutamente necesarios para llevar a cabo una correcta explotación y gestión de una presa. Pero también ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, esto es muy importante porque cada vez las comunicaciones están más presentes en nuestras vidas y también en el mundo de las presas. Cada vez se demanda más que una presa esté comunicada y que esas comunicaciones sean lo más robustas posibles para poder poner en contacto a los organismos implicados, tanto en la explotación, digamos, ordinaria de la presa como también en situación de emergencia. Y por último, también quise incluir a los ingenieros informáticos porque es verdad que en la actualidad hay una tendencia creciente a automatizar las presas, a automatizar todos los parámetros que nos puede dar una presa como son los niveles, los caudales, las variables meteorológicas, las variables derivadas de la auscultación de una presa. Eso son una cantidad de datos enorme que cada vez va creciendo más y más y que nos está pasando que al final son datos que los servidores ya no dan abasto para gestionarlos y que necesitamos el apoyo de la informática para poder gestionar y tratar correctamente todo ese tipo de datos para poder interpretarlos adecuadamente. Después, por supuesto, en otro nivel, pero no menos importante, los técnicos electromecánicos, los técnicos en fantanería, técnicos en jardinería y lectores de auscultación que son las personas de las que parte el trabajo diario asociado a la explotación de una presa y a la gestión de su seguridad, ¿vale? No menos importantes. Bien, hasta aquí mi exposición, que bueno, ha sido bastante breve, pero yo creo que he dado así un repaso general. Quería concluir que, por supuesto, yo creo que estoy de acuerdo con Víctor en que este es un sector que cada vez está demandando más y más personas que trabajen en el campo, que es un campo que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de España no está, ahora mismo no estamos en un momento de auge en la construcción de presas, pero bueno, ya hay 1.200 o más de 1.200 presas construidas en la actualidad, grandes presas que van cumpliendo años y van teniendo sus achaques, ¿no? Como todas las personas, hay que pensar que el auge de la construcción de presas en España, pues, ha sido sobre todo entre los años 1950 y 1970, por lo tanto, presas que ya tienen más de 50, más de 60 años y que hay que seguir vigilando y que hay que seguir atendiendo. Además de ello, bueno, me parece un campo muy interesante, no es porque trabaje en él, pero bueno, ya que lo conozco, creo que así es y bueno, os animo a que si en algún momento tenéis oportunidad de trabajar en él, pues que lo hagáis, porque yo creo que es un campo que aún tiene mucho recorrido y que es muy interesante. Y bueno, hasta aquí mi exposición. No, Olaya, muchas gracias por tu exposición. Espero que les haya gustado a los participantes y bueno... Yo también los puedo. Y bueno, vamos a continuar con Miguel, que nos va a hablar... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Olaya. Vamos a continuar con Miguel y Miguel, pues, profesor también de nuestro máster, nos va a hablar sobre la interacción con el alumno a través de las herramientas que tenemos en ADIC, que utilizamos para participar y bueno, para que la distancia, lejos de ser un impedimento, pues sea un beneficio, ya que podemos estar en contacto con los mejores profesionales de la actualidad. Bueno, Miguel es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en predimensionamiento y diseño de obras hidráulicas y dentro del máster, junto a Olaya, imparte explotación y seguridad de presas y embalses, en este caso utilizando o basándose en el software IBER. ¿Correcto, Miguel? Sí, muy bien. Muchas gracias, Borja. Buenos días y buenas tardes. Encantado de conoceros a todos y a todas y muchas gracias por venir. Y nada, voy a explicar brevemente, como bien ha indicado Borja, las herramientas y experiencias que tenemos entre el profesor y el alumnado con la plataforma de ADIC. ¿De acuerdo? Yo dividiría las herramientas en dos grandes apartados. El primero, la webinar, y el segundo, el de los foros. En primer lugar, como os he indicado, os voy a hablar sobre la webinar. Son videoconferencias. Es lo que vendría... Voy a ampliar un poco. Es lo que vendría... Comparándolo con una clase presencial. Donde hay una relación entre el alumno y el profesor directa. En este caso es a través de la cámara, del ordenador. Pero que yo creo que es muy práctica y eficaz para el alumno. Gracias a las herramientas que aporta la plataforma, el profesor puede explicar una clase, puede explicar su tema. El profesor, de hecho, explica cada tema, realiza un webinar. Y puede explicarlo, yo creo que bastante eficazmente, con las herramientas que tiene. Por un lado, una de las herramientas es la que estáis viendo ahora, de compartir una presentación, ya sea un PDF o cualquier documento. Por otro lado, tenemos también el modo pizarra, donde se puede explicar cualquier fórmula, ecuación o cualquier diagrama directamente. Y un tercer modo, que yo es el que veo más práctico, por ejemplo, en mi caso, que yo doy aplicación práctica de un software para la rotura de presas, que es el modo de compartir mi escritorio, mi pantalla. En mi caso, el tema es teórico práctico. Ya hay una parte donde se puede, donde se usa una presentación, como en este caso, pero la mayor parte es práctica, para que aprendáis a usar un software y saber aplicarlo. Por lo tanto, el modo de compartir pantalla lo veo esencial. Es decir, lo podéis ver directamente durante la webinar, pero es que, de hecho, luego, posteriormente, la webinar es grabada y vosotros podéis ver, en cualquier momento, repetir la webinar. Y podéis pararos donde tenéis más dudas, rebobinar, echar hacia adelante. Lo cual, en una clase presencial, pues, normalmente tomas apuntes y suele estar bien, pero no puedes rebobinar esa clase. Por lo cual, yo veo que esto es muy eficaz para los alumnos. También tenemos, bueno, como podéis ver aquí, este es el modo pantalla de compartir mi escritorio. Y dentro de la webinar, también tenemos diferentes opciones para que haya una interacción entre el profesor y el alumnado. Por un lado, el micrófono. Yo siempre suelo dejaros que habléis y daros el audio, o sea, activaros el audio, pero, como suele pasar, suele ser bastante tímidos y ninguno se lanza. Algunos ponen una excusa, pero, bueno, algunos no podrán y otros, pues, al final, pues, es la tímida lo que les puede. Por lo que también tenemos la opción de chat, a partir de la cual podéis hacer cualquier pregunta, cualquier duda, en vivo y en directo. Y también tenemos unas encuestas que os vamos poniendo para ver que estáis entendiendo bien los temas. ¿De acuerdo? En cuanto a mi impresión personal de la webinar, yo creo que es una herramienta muy eficaz, muy práctica. Al principio, las primeras veces, yo que, pues, también doy clases presenciales, me parecía un poco fría. Porque no ves, por ejemplo, las caras de los alumnos, si ves que se enteran, si no se enteran. Pero, a la larga, yo creo, y he comprobado que puede ser igual de eficaz o más en muchos otros aspectos. Como el que os comentaba, de que luego la webinar podéis verla las veces que queráis. Podéis rebobinar, echar hacia adelante, deteneros en pequeños detalles. ¿De acuerdo? Y el segundo apartado, que sería el de los foros. Foros, hay muchos foros. Al principio seguramente diréis, pero ¿para qué queremos tantos foros? ¿Qué hacemos con tantos foros? ¿Nos vamos a volver locos? Pues, de hecho, desde que se empezó a dar el máster, había menos foros y se han ido ampliando algún foro más. Porque se ha visto que es bastante práctico y eficaz para los alumnos. En este caso, yo con la experiencia que tengo ya de varios años en este máster, se va viendo que al final cada alumno le gusta más expresarse en un determinado foro. A veces hay alumnos que prefieren una relación personal entre el profesor y el alumno. O sea, preguntas, dudas, dudas más personales. Y hay otros que prefieren ponerlas más en común, en foros grupales, para que también los otros alumnos puedan participar. De hecho, los profesores intentamos hacer preguntas y alguna cuestión práctica para también picaros un poco, por decirlo así, y que os pique la curiosidad y queráis participar e investiguéis un poco en cada una de las temáticas. Por eso, dentro de los foros hay un foro de debate de la propia webinar, por si han quedado dudas, ahí se pueden resolver. Y luego hay foros técnicos de debate, donde hay veces que los alumnos exponen dudas y a veces también los profesores exponemos ciertos temas para crearos esa curiosidad y que podéis aprender y desarrollar mejor la temática que impartimos. Y luego, como decía, dentro de los foros está el de mensajería interna personal, cuando a lo mejor algún alumno tiene algún problema en concreto y prefiere solo comentar solo al profesor. En mi caso, pues muchas veces oye que el software no se me activa, no se me activa esta herramienta, no sé qué pasa. Pues a veces es también más rápido y eficaz, ¿de acuerdo? Y por último, dentro de los foros, aunque sería como una parte de aparte, está la retroalimentación en prácticas. Esto es, cada uno os pedimos también un caso práctico y en ellos nos mandáis, en mi caso es una práctica sobre el software, y nos mandáis las prácticas resueltas, las prácticas que os pedimos. En este caso, si la práctica está totalmente resuelta, pues se os pone la calificación pertinente y se puede hacer algún comentario de qué bien las he hecho, enhorabuena, mucho ánimo. En otros casos que está al borde del aprobado o está suspenso, incluso, pues contestamos diciéndole, oye, hay que mejorar ciertos aspectos y dándole indicaciones. En función del alumno, cómo veamos de qué picogea, dónde falla, pues se le puede ir dando, se le puede ir aportando comentarios de retroalimentación para que mejore su aspecto. Y siempre intentando ayudar y mejorar, mejorar los logros de los alumnos. Y luego, por otro lado, que aquí no aparecen las diapositivas, existe en cada tema, los profesores dejamos, además del propio temario, presentaciones o archivos que hacen falta para nuestros temas, muchas veces dejamos información complementaria, información que os puede venir muy bien para esa gente que todavía quiere indagar más en esta temática. Por lo que yo creo que todas las herramientas son muy eficaces y prácticas, y vienen a suplir muy bien lo que sería un curso presencial. De hecho, hay herramientas que las superan, como ya indicaba antes, como la grabación de la bobina. Y por último, recalcar que al final, yo creo que al final todos los profesores que estamos aquí tenemos una experiencia y unos conocimientos de nuestros temas muy amplio. Conocemos muy bien la temática que damos y hemos trabajado en ello. Pero al final, el que puede dar ese plus al máster y el que puede aprovechar de una manera más eficaz y práctica es el alumno. De hecho, es él el que tiene que saber utilizar mejor estas herramientas. Transmitiendo dudas, preguntándonos cosas, de manera que el alumno aproveche, saque el máximo provecho, nos exprima, por decirlo así, al máximo, de todos nuestros conocimientos y experiencias. Y nada más, daros las gracias a todos y animaros a participar en el máster y que aprendáis mucho y participéis mucho, porque a nosotros también, a los profesores, nos sirve de feedback para ir mejorando, ir viendo qué herramientas se pueden implementar, ir mejorando todo en general, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo a todos y encantados. Gracias, Miguel, por tu presentación. Creo que ha reflejado un poco acerca de las herramientas que tenemos en el ADI para interactuar con los alumnos a través de los profesores, las que tenemos, que no son pocas y que hacen que, como he dicho antes, que la distancia, lejos de ser un impedimento, sea un beneficio, porque podemos poner en contacto a los alumnos con los mejores profesionales actuales del sector. Y bueno, pues a continuación me presento yo, que creo que no lo he hecho, yo soy Borja Manzani Algo, soy coordinador dentro de los másteres de ADI, trabajo en el buen desarrollo de los mismos. Y bueno, no sé si previamente alguno de los asistentes conocía a ADI, pero para aquellos que no lo conozcáis, pues ¿por qué en ADI somos una garantía de calidad y de formación? Pues bien, en ADI ya hemos formado a más de 8.000 profesionales técnicos en habla hispana, o sea, somos una escuela de referencia a nivel mundial. Tenemos más de 350 experiencias formativas, entre las que se encuentran 25 programas máster, a través de los cuales hemos formado a más de 200 empresas que han elegido ADI como escuela de referencia dentro del sector. Todos nuestros docentes son profesionales en activo, que os transmiten los últimos conocimientos que se están aplicando dentro del mismo. Nuestros programas formativos, un 70% de los alumnos que lo realizan con nosotros repiten su formación. Nos preocupa muchísimo la calidad en la misma. O sea, ahora mismo tenemos las encuestas 1.875 sobre 10. A nosotros es muy importante la calidad dentro de nuestra formación. Somos una escuela técnica internacional con mayor número de alumnos matriculados y tenemos sede permanente en tres países. En España, que la tenemos en Madrid, en Perú la tenemos en Lima y en Colombia, en Bogotá. Tenemos en total alumnos de 42 países distintos que intercambian experiencias. ¿Por qué ADI? Somos una formación 100% online. Alguna vez nos preguntáis, oye, ¿tenemos que viajar en determinado momento? ¿Tenemos que hacer algún tipo de formación presencial? Absolutamente. En el Máster de Obras Hidráulicas toda la formación es 100% online. Los contenidos son exclusivos y adaptados a América y a Europa. Nos preocupa mucho. Creemos que en un mundo donde el trabajo se está globalizando, la formación debe ser global también. Y las experiencias intercambiadas a lo largo de todo el mundo. Tenemos programas informáticos dentro del Máster, los cuales os aportamos licencias gratuitas para todos. La titulación que se percibe al realizar este Máster es una doble titulación, propia de la DIC y por la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA. Como os digo, todas las prácticas y todos los contenidos tienen una alta aplicación práctica y profesional. Y durante el desarrollo del Máster realizaremos sesiones en directo con vídeos explicativos, apoyo continuo, como acá estamos viendo ahora mismo, la herramienta webinar, de las cuales vais a poder comunicaros en tiempo real con los docentes dentro del Máster. Somos una entidad reconocida y de prestigio a través de diversas organizaciones y tenemos diversas alianzas con universidades y organismos. Entre ellos, algunos de los que reconoceréis, la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de la cual hemos impartido becas en los últimos años. Las características del programa, una duración de 12 meses en la que se impartirán 8 módulos con un mes de duración cada uno y, posteriormente, un trabajo fin de máster que realizaréis. Total, se reconocerán 1.500 horas de trabajo online y aportaremos la titulación, como os digo, propia de la DIC y universitaria de la Universidad de Estancia de Madrid. Final, 60 créditos europeos y la apostilla de la Haya, será reconocido todo. Y, finalmente, sin más que añadir, quiero acceder a un turno de preguntas por si tenéis alguna cuestión relativa a lo que se ha visto en estas ponencias. ¿Queréis preguntar algo a los docentes? Así que voy a habilitar un chat para que podáis preguntar aquello que preciséis. Juan pregunta, el estudio de su acabación es un tema poco estudiado, por ejemplo. En Ríos, con fuerte pendiente de Perú, es muy difícil predecir la socavación. ¿Hay estudios al respecto? No sé si algunos atrevéis. El tema de la socavación es un tema muy estudiado. Cada vez más, lo que ocurre es que muchos de los barrancos, cuando nos vamos a encontrar con pendientes muy fuertes, pues resulta que funcionan como líquidos no newtonianos. Los que habéis dado conmigo parte de estos cursos o tal, sabéis lo que me refiero. Son las corrientes de lava, las corrientes de barro, etcétera, que tienen una forma, digamos, de actuar y de interactuar con el resto de las estructuras firmes, las estructuras de hormigón, los puentes o incluso las laderas, muy especial. Entonces, mientras que para aguas claras, para ríos normales con pendientes menores de un 3%, sí está muy estudiado y se sabe muy bien cómo funcionan los temas de socavación, sobre todo socavaciones locales y laterales, para este tipo de ríos en los que tenemos tanta cantidad de sólidos en suspensión y un comportamiento tan diferente, porque era como si fuera un gel en vez de un líquido como tal, los estudios están todavía en fases de ejecución, en fases universitarias, digamos. Con lo cual, sí queda ahí mucho trabajo por hacer al respecto. Por ahí veo también ahora mismo a Alexander Torres, que nos desea buenos días, cordial saludo. ¿Cómo es la convalidación en Colombia de este máster? Pues Alexander, esas preguntas son las que os animo a ti y a todos a que os pongáis en contacto con vuestro asesor académico y os informe, porque cada pregunta en cuestión, cada caso que diga es un caso concreto, en cada país, en cada lugar en el que os encontráis, es un caso distinto. Entonces, en base a nuestra experiencia, los asesores académicos que tenéis asignados os pueden decir algo, os pueden contar cómo se convalida el título en vuestro país o daros alguna pista o reseña sobre el mismo. Ya os digo que hemos formado a más de 8.000 profesionales técnicos de 42 países distintos y hemos tenido muchas experiencias al respecto. Entonces, podemos asesoraros, pero os animo a que os pongáis en contacto con ellos. Veo también, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Nos pregunta, bueno, Juan, ¿los temas tratados en el máster es a nivel técnico o enfocado a gestión? Porque son temas que requieren gran cantidad de tiempo para ser estudiado. Adelante, Oraya. No, que quería decir que, bueno, un poco porque creo que a lo mejor en mi exposición, pues bueno, sí que hacía mucha referencia yo a la gestión y es verdad que, por ejemplo, en mi caso, la parte que yo imparto, yo imparto tres temas de un módulo en el que el primer tema, pues sí que está un poco más enfocado pero a la gestión de una presa en cuanto a, bueno, que hago una introducción de textos normativos y es quizá el tema un poco más teórico, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero después sí que entramos a nivel técnico, ¿vale?, de cada uno de los temas y desde luego la parte ya del tema cuatro que imparte Miguel, pues es ya muy práctica y muy técnica, ¿no? Yo creo que se abarca un poco todo. No sé si, Víctor, que te corté, si estás de acuerdo conmigo, pero creo que el máster en ese sentido es bastante completo porque abarca un poco la parte teórica y luego la parte más técnica, más práctica de las obras hidráulicas. Yo reconozco que el máster, por lo menos el temerio o la parte que a mí me toca dar, es muy, muy abundante y se da muy rápido. Es decir, o sea, dar presas en tres semanas, pues claro, tiene un inconveniente de que al final acabas aturriando a la gente con tantas cuestiones. Pero, bueno, presas en cuanto a diseño, ¿no? Pero sí es cierto que lo que hacemos o lo que intentamos hacer es buscarle la parte de aplicación más práctica de estas mismas clases porque lo que sí que ocurre es que el texto os puede servir como un texto más, un libro más, en el que hay recogidas actualizaciones de muchas cuestiones y de libros, etcétera, etcétera. Además, los documentos adicionales, como os decía Miguel, que los vamos sumando, pues informan un poco más al que quiera meterse un poco más en temas concretos, pero siempre intentando buscar la parte más práctica de la aplicación del conocimiento. Veo también que Abel nos dice buenas tardes y nos pregunta si en el máster se aprenderá a diseñar plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas potables. Bueno, yo te digo que sí, se puede. De hecho, si miras el índice del máster, aparecen en el mismo y se ven conceptos sobre el diseño de las mismas. También estoy viendo que Jonathan nos pregunta esa pregunta. Bueno, podéis contestarla también los tres, por lo que veo. Pero comenta lo que pasa es que creo que es un caso demasiado concreto el que está definiendo, pero nos dice cómo puede cuantificar la resistencia de una presa de concreto, luego que esta fue sometida a uno o dos sismos severos y, a su vez, esta tiene más de 50 años de servicio y nos manda saludos desde Perú. Creo que es un caso demasiado concreto que había que estudiarlo a fondo, pero si alguno quiere aportar algo al respecto. Bueno, yo solo, por mi parte, como yo he sido una parte de auscultación y vigilancia, creo que, bueno, la parte de, digamos, las actuaciones relacionadas con la vigilancia y auscultación en una presa están para eso, ¿no? Están un poco para vigilar el día a día de la presa y también para constatar, después de cualquier tipo de catástrofe o evento extraordinario que se produzca, que la presa ha sufrido o no ha sufrido las consecuencias de ese evento. Bueno, simplemente no sé si Víctor quería añadir algo más, pero yo quería dar importancia en este caso a la vigilancia y a la auscultación de la presa, que para eso están, para después, digamos, comprobar el estado de una presa después de un evento de este estilo. Bien es cierto que, bueno, en el caso concreto de esta presa, pues, claro, yo no puedo entrar a valorar cómo está sin conocerla, sin estar allí, ¿no? La verdad es que los aspectos de sismo lo que provocan son una serie de daños, de agrietamiento a distintos niveles dentro de la propia presa. Si hubiera que ver, él ha podido llegar. Pero en lo que es en sí la existencia propia del concreto no va a ser afectada, porque los movimientos sísmicos están vinculados a una serie de vibraciones, pero que habitualmente, salvo que entre en resonancia y con el propio hormigón, no van a llegar a destruir en sí lo que es la estructura del propio hormigón. Sí pueden provocar grietas, problemas de roturas, problemas de puntas que se abren, ¿no? Sobre todo por movimientos diferenciales que son muy rápidos, pues, que se pueden producir. Pero en general, salvo que haya entrado en resonancia con el propio hormigón de la presa, que no es habitual, con los animales de los sismos, pues, no suele tener un daño estructural, o sea, da un daño estructural lo que es en sí la presa como estructura, pero normalmente no lo será en cuanto a las capacidades del propio hormigón. En cualquier caso, como dice Olaya, la auscultación que nosotros tenemos, que vamos a tener una serie de estilómetros, una serie de elementos que se van a medir, sobre todo resistencias estructurales internas y movimientos y desplazamientos, que nos pueden dar una idea de, bueno, pues, si tenemos unas culturas importantes, si tenemos problemas de terminabilidad, por ejemplo, en la presa. Yo creo que sí, la resistencia, ya digo, salvo que tenga un resonante, que entonces sí puede dañar a la propia, al propio concreto, al propósito, no veo que tenga un problema importante en cuanto a eso, pero es que ese no será el problema que tenga la presa. Bueno, en principio vamos a ir cerrando, no muchas más preguntas. Lo último, José Luis Rivera, que nos consulta sobre más descuentos en programas para los alumnos antiguos o que si quiere cursar un módulo adicional de un máster, que si tiene descuentos. Yo le digo que se ponga en contacto de verdad con el asesor académico, que rellene la encuesta que le pongo a través del enlace y nosotros le diremos. Pues, o sea, sí que tenemos ventajas para alumnos antiguos, tenemos varios descuentos en función de dónde vengáis, de todo. O sea, pero de verdad, por favor, inscribiros para estudiar vuestro caso concreto y al final ofreceros la mejor solución posible a vuestro caso. O sea, estamos aquí para traeros la mejor formación y que podáis cursarla de la mejor manera. Así que, bueno, pues sin más que añadir, agradeceros a todos los que hayáis podido asistir, tanto los profesores, Olaya, Miguel y Víctor. De verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado esta tarde con nosotros y a los participantes por haber asistido. Esperemos volver a vernos con nosotros aquí en ADIC dentro de nuestro máster. Si no, es el máster en otro programa que os gusta cursar. Y bueno, sin más que añadir, fuerte abrazo y nos vemos. Adiós. Gracias. Encantado de veros de nuevo porque hay que dar puentos que estáis por ahí, que habéis cursado ya parte de los másteres, porque veo por ahí nombres conocidos. Y quiero agradeceros vuestra. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.